Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí Ya no me queda la blusa, ay amiga tranquila, usted está muy gorda y abusa Eso fue porque comió tan mal, no me ponga excusas Parece una ballena, amiga usted es muy ilusa Si piensa que no se va a engordar, diciembre se hizo para tragar Amiga díganme que hago ahora, no importa si me dio como un balón Nosotras vamos a engordar, desayuno, almuerzo y se nota mal Ya no me queda el calzón, y yo no pienso hacer dieta Nunca voy a hacer fit, siempre fan Ahora mismo yo voy por unas empanadas No importa si se nos caen las nalgas Y que me digan pepa pic la marrana El que venga y me critique pues de malas, malas Ahora si nos quedo como una marrana Bien Te llamo pero me salió ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento por ti No puede ser legal La DIA 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 Papi Si hija dime Como se llama ese pájaro que está allá? Lo ignoro Ay que bonito el no ignorito Me acerqué y le dije ¿Quieres ser mi novia? Y me dijo No, porque estás gordo Y le dije No estoy gordo Estoy lleno de amor Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby no te olvido Tú me... ¿Tú no me quieres? No ¿No? ¿Estás seguros que no me quieres? ¿Sí me quieres o no? A ver Aimee ¿Qué harías si te estuvieras ahogando en el mar? Llorar para desahogarme ¿Y su tarea? Se la comió mi perro ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió a la impresora Llamar a tus padres También se los comió También se los comió Flatulencia Pedo Ebreo Pedo Problema Pedo Amigable Buen pedo Mala onda Mal pedo Atento Al pedo Ni de broma Ni de pedo Ni de pedo Ay ¿Qué pasó? ¿A dónde tan peinada tú? ¿Que vas a salir o qué? ¿Vas a salir? Y con permiso de quién No como No entendí Di Pikachu Pikabachú Pikachu Pikabachú No Pikachu Pikabachú Ay mi amor Oye Déjame ver si estoy entendiendo Déjame ver si sí Porque Tú y yo andamos ¿No puedo tener amigas? Puedes ser amigo de las feas Pero no de una guapísima Que te manda mil mensajes Al Ciri ¿Le llamas a mi novia? ¿A cuál? Ya Ciri No tengo muchas No seas pendejo Te pregunto ¿A cuál? Porque no tienes I want you somewhere Te digo algo ¿Qué? Me tienes hasta la Madre ¡Wow! Eso quería decir Mi peor pareja Que nosotros dos Sí Nosotros dos Los dos son más bipolares También somos un desmadre Tantos memes Y tú me mentiste No me voy a tell you Ciri Ciri ¿Qué recomiendas hacer Con lo del coronavirus? Doble a la derecha Hacia el aeropuerto Y huya del país Que esto está cabrón Amor Amor ¿Qué pasó mi amor? ¿No me quieres comprar un teléfono? ¿Y el otro? Es que el otro ya me compró una tablet Tengo una galletita Pues yo tengo una mansión Un Mercedes Benz Ocho iPhone X 760 Y un tigre de Bengala ¿Pero tienes una galletita? No No te voy a dar pinche presum... Hey, tú Vamos a mandarle fotos A todos tus conocidos A tus papás A tus hermanos A tu crush A tu mejor amigo o amiga Excelente En un momento se las voy a estar enviando, eh